Hablemos de hiperatropio, es un medicamento de tipo anticolinérgico, fármaco broncodilatador, es un derivado de atropina. ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inflamación de las vías respiratorias, incluyendo bronquitis crónica y enfisema, el daño en los sacos aéreos de los pulmones. Este fármaco reduce los síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva, administrado por inhalación como broncodilatador. Usado como tratamiento ayudante del asma en combinación con otros broncodilatadores, en exacerbaciones del asma grave, ayuda a respirar mejor a pacientes con asma y otras dificultades respiratorias. El medicamento ayuda a abrir las vías aéreas de los pulmones y facilita la respiración, relajando la musculatura de los bronquios. Usado en el tratamiento sintomático de la rinorrea, en el control de rinorrea asociada a rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Usado para prevenir el resoplo, respiración con silbido, la dificultad para respirar, la estrecha en el pecho y la tos en personas con enfermedad pulmonar, en el tratamiento y prevención del broncoespasmo. Este fármaco actúa bloqueando los receptores muscarímicos del pulmón, inhibiendo la broncoconstricción y la secreción del moco en las vías aéreas respiratorias. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Este medicamento no se debe utilizar solo para tratar un ataque agudo. Usted debe saber que la inhalación oral a veces causa resoplo y dificultad para respirar inmediatamente después de la inhalación. Si esto sucede, visite a su médico de inmediato. Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otros medicamentos, si ha tenido glaucoma, presión intraocular aumentada, si ha tenido problemas urinarios, obstrucción del cuello de la vejiga, trastornos de la próstata o si ha sufrido fibrosis quística. Debe asegurarse que el medicamento no entre en contacto con los ojos. Diga a su doctor si va a ser sometido a una cirugía, incluyendo la dental. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia.